El Olimpo es una finca agroecológica ubicada en la cabecera provincial artemiseña. Perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Sierra Maestra, ésta se especializa en el cultivo de frutales, vegetales, cría de animales y producción apícola. Lo que inició como un pedregal es hoy una próspera región agrícola donde se implementan técnicas de innovación con carácter ecológico. Su historia, según el productor Leandro Almeida, comenzó con una pequeña caja vacía de madera. El proyecto fue creciendo y multiplicándose hasta contar con 103 cajas, esta vez llenas con 57 colonias de abejas meliponas. Las técnicas agroecológicas empleadas por su productor contribuyen a lograr un modelo de trabajo sostenible, autosuficiente y diversificado. El Olimpo fue el escenario elegido para realizar el Fórum de Ciencia y Técnica de Base del Movimiento Agroecológico Local. Las múltiples ponencias destacan la capacidad de los productores artemiseños para innovar en un contexto económico complejo. El empleo de microorganismos eficientes y la lombriz roja como alimento para peces, el control de nemátodos en sistemas protegidos y a campo abierto, la siembra intercalada de café al suroeste de Artemisa fueron algunas de las investigaciones más destacadas, que apuestan no solo por la creatividad, sino también por la socialización de los resultados para su masificación en la comunidad agrícola. Alexander Sosa, Ilianeo Seguera Flores, ARTV Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.